¿Cuáles son las necesidades auténticas del ser humano según sus diferentes etapas de desarrollo? Y de acuerdo a eso creamos ambientes preparados y relajados para que el organismo vivo pueda entrar y desarrollar al máximo todos sus potenciales, no solamente los intelectuales, poderes como el de la atención, el de la concentración, desarrollo de la capacidad analítica y crítica, aprender la espera, desarrollar la voluntad. Entonces si observas aquí, tenemos niños de 6 a 12 años, 6 a 9 y de 9 a 12 que están jugando fútbol. Ellos están en lo que nosotros llamamos taller 1 y taller 2. En esos espacios ellos crecen en edades mezcladas según sus intereses. Entonces si tú los observas allí jugando, ellos son gregarios, ellos viven en grupo y para ellos es muy importante tener sus amiguitos. ¿Cuál es la columna vertebral de la primaria Montessori? La llamamos educación cósmica o educación para la paz. Ellos ya han visto la visión global en las casas de niños, en las comunidades infantiles y ahora están teniendo una visión cósmica. Es decir, lo más importante para nosotros es que un niño entienda lo que yo les hablé en el capítulo anterior. Que un niño comprenda de que hay un plan, hay un orden, una secuencia de la historia de la creación y que después de que todo estuvo listo, llegó el hombre. Y el hombre tuvo la capacidad de observar, interiorizar y volver a reproducir. Entonces, por ejemplo, Mario Montessori contaba en sus historias cómo él observa que el animal nace con su pelaje, que tiene sus cachos para defenderse, que el otro tiene sus garras para hacer su casa. Y de esas observaciones es que él va construyendo lo que tenemos hoy en día. Y nos siembran también el sentido de agradecimiento porque cada uno de estos seres desde la época de la prehistoria dieron una cuota, realizaron un sacrificio para que hoy seamos como somos y tengamos lo que tenemos. Entonces, ellos empiezan a trabajar lo que es la aparición del hombre, las grandes civilizaciones. ¿Quiénes eran los egipcios? ¿Quiénes eran los romanos? ¿Quiénes eran los griegos? ¿Quiénes eran los árabes? ¿Quiénes eran los... ¡Hola, linda! ¡Hola, linda! ¿Quiénes eran los hebreos? Y todas esas civilizaciones, ¿qué nos dieron aquí en la vida? ¿Y por qué aparece la escritura? ¿Y por qué aparece la matemáticas? Es decir, son símbolos que creamos las civilizaciones para podernos comunicar los unos con los otros. Entonces, si tú ves, aparece una columna vertebral. ¡Mira, chicle, después del refrigerio! Sí, mi amor. Entonces, fíjense que de esa columna vertebral parten las historias. Nuestros niños desde los seis años trabajan en laboratorios y aprenden qué es congelación, qué es glaciación, qué es evaporación, para poder luego entender a través de las fábulas cósmicas que nos dejó la doctora Montessori, cómo se formó el planeta Tierra, cuándo y en dónde apareció por primera vez la vida, cómo evolucionaron los animales y cuándo aparece el hombre. Ese es el currículo que nosotros trabajamos en la primaria, acompañado del material Montessori para el afianzamiento de las cuatro operaciones matemáticas, de la zoología, de la botánica, de la geografía, de la historia, teniendo siempre como columna vertebral la educación cósmica o la educación para la paz. Gracias por ver el video.